Pero hoy es el güero Los viejos son es La Quinta Colón sale a bailar Como se bailaba Esta es una muestra de lo que se hacía Hoy lo recordamos Tómano esos días Ya los enanos ya se enojaron Porque la nana la pellizcaron Ya los enanos ya se enojaron Porque la nana la pellizcaron Se hacen chiquitos, se hacen grandotes Hacen la rueda los guajolotes Se hacen chiquitos, se hacen grandotes Hacen la rueda los guajolotes Ay que bonitos son los enanos Como lo bailan los de La Quinta Ay que bonitos son los enanos Como lo bailan los de La Quinta Ay que bonitos los enanitos Como lo bailan estos viejitos Ay que bonitos los enanitos Como lo bailan estos viejitos ¡Gracias! ¡Ahí quedó, ahí quedó! ¡La hormiguita! ¡La hormiguita! ¡Ja, ja, ja! Que están quedando ¡Los viejos sones! Vamos a bailar Como en el pasado, como los abuelos No los han comprado, entre son y son Encima decía, bailemos guapas También melodías La Quinta Colón sale a bailar Como se bailaba veinte años atrás Esta es una muestra de lo que se hacía Hoy lo recordamos como en esos días Ya los enanos ya se enojaron Porque la nana la pellizcaron Ya los enanos ya se enojaron Porque a la nana la pellizcaron Se hacen chiquitos, se hacen grandotes Hacen la rueda los guagolotes Hacen chiquitos, se hacen grandotes Hacen la rueda los guagolotes ¡Ay, qué bonitos son los enanos! ¡Cómo lo bailan los de La Quinta! ¡Ay, qué bonitos son los enanos! ¡Cómo lo bailan los de La Quinta! ¡Ay, qué bonitos los enanitos! ¡Cómo lo bailan estos viejitos! ¡Ay, qué bonitos los cenaditos, cómo lo bailan estos viejitos! ¡Ay, qué bonitos los cenaditos! ¡Ay, qué bonitos los cenaditos! ¡Ay, qué bonitos los cenaditos, cómo lo bailan estos viejos! ¡Ay, qué bonitos los cenaditos, cómo lo bailan estos viejos! ¡Ay, qué bonitos los cenaditos! ¡Ay, qué bonitos los cenaditos, cómo lo bailan estos viejitos! ¡Ay, qué bonitos los cenaditos, cómo lo bailan estos viejos! ¡Ay, qué bonitos los cenaditos! ¡Ay, qué bonitos los cenaditos, cómo lo bailan estos viejos! ¡El lucero! 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 ¡El lucero!